Aquí está listo el narrador, Tío Lucho. Atención entonces en Chile, a los casi 18 millones en territorio. Al resto del orden vía internet, desde el Nacional Primer Colegio Deportivo de Chile. Transmita el equipo ganador del aire libre en cooperativa. Hoy relata, ya lo escuchó, está preparado, tiene su micrófono dorado. Ernesto Díaz Correa fuerte. Gracias Tío Lucho, la pelotita ya está en circulación, movió Chile. Aparecía Alexis Sánchez y Arturo Vidal moviendo la pelota en la mitad de la cancha. Para la escuadra de Chile, de suba norte, carga la selección chilena de norte a sur, lo hace la escuadra boliviana. A veces pienso que a este partido le falta chispeza, pero me como un griego y se me pasa. La pelotita la está dominando la escuadra de Chile, para intermedio de Bravo, juega por la izquierda, el pase que viene para Jara, otra para Jara, otra para Bravo digo. Ahí está jugando en la mitad de la cancha, recién comenzado el fútbol. Lo estamos viviendo en el aire libre en cooperativo. En todas las canchas la mejor imagen la entrega a Cano, proveedor oficial Copa América. Está jugando por la franja derecha la escuadra de Chile. La pelota la domina en medio terreno, ahí está para hacer el fútbol de inmediato Isla. La pelota la domina, ahí está para hacer el fútbol en medio terreno. La carga pertenece a la escuadra de Chile por intermedio de Gary Medel. Medel toca por la izquierda para que aparezca de inmediato Jara, Jarita Jara, otra para Gary. La pelota la domina, Gary carga a Chile, hacia el arco norte, carga la escuadra de Chile. La pelota que viene para que apareciera Rive, Eduardo Vargas, queda flotando. La gana en medio terreno un hombre que era Meizaga. La juega por la izquierda, el pase que venía para Morales. La pelota se pierde sobre un costado. Ahí lateral, que va por el fútbol de la escuadra nacional. Lateral, lateral del equipo ganador. Y si le puso el hombro es porque puede. Fructis Anticaspa, Fructis Anticaspa, el mejor amigo del hombro. En el inicio, Ernesto, y les cuento a los auditores, al aire libre. Vargas juega abierto a la derecha, Alexis Sánchez abierto a la izquierda por el carril del centro. Llegan Aránguiz, Valdivia y Vidal. Al aire libre en cooperativa. Puros profesionales de clase mundial. Las mejores marcas están en el marco San Jorge. Hay foul, dice el árbitro del partido. El hombre de Chile, la pelotita, la va a jugar en tiro libre. La araucana, la jugada, Boliviana. Tiro libre, la araucana. La vida necesita más jugadores como tú. La araucana, la caja oficial de la Roja. La pelota la va a jugar la escuadra Boliviana. Señoras y señores, los actores. Están listos, la acción ya viene. Sube, se viene, pero la área escobar. La pide, Raldes, el defensa central. El centro que viene, arriba. Cerrando, aparecía en medio terreno la escuadra de Chilena. La pelota la tiene el equipo de Chile. Por el temor de Alexis Sánchez, en la mitad de la cancha. Vamos, Rojalito, y más que nunca. La pelota que vino para Jan Bosichur. Acá está el negro lindo. Toca la pelota a Bosichur. El pase que viene para que aparezca de inmediato otra vez. Acá está Jara. Jara toca en la mitad de la cancha para Alexis Sánchez. La pelota la tiene en el círculo central. Toca y descarga para Jorge Valdivia. Porque la pasión por el fútbol se vive en casa. Jodan, la casa oficial de la selección. Ataca, ataca Ernesto Díaz en cooperativa. Gary Medell toca para Eduardo Vargas. Peretro está Charlles. Peretro está Charlles. ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno! Charlles Mariano. ¡El príncipe! ¡Gol! Gol, gol, chileno, gol, chileno, pelota en la red, 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 mató, 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 charles Mariano Lankis, el centro largo, aparece Eduardo Vargas dentro del área, la pelota queda flotando, le da de llenito, le da con derechas, soltó el derechazo, respira notable, charles Mariano Lankis, y es el primero para Chile, uno para Chile, cero para Bolivia, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 apareciste, está jugando en la selección y apareciste, charles Mariano, acá está Lankis, uno para Chile, cero para el jugador de Bolivia, charles Mariano Lankis lo hizo, Gol, gol, chileno, gol, BCI, gol, chileno, gol, BCI, primero de charles, gol, BCI, el príncipe Arangui, BCI, es un nuevo servicio, BCI accesible, jugada que parte desde el bloque defensivo, pelotazo largo de Gary Nebel para Eduardo Vargas, que intenta controlar el balón dentro del área, se le va para atrás, intenta retroceder el ex hombre de Valencia de España, cuando miró que venía charles Arangui, se aparece con un remate furioso, con pique al suelo, imposible para el portero Rommel Quiñones, el hombre del Interreporto Alegre decreta el 1 a 0 favor de Chile sobre Bolivia. Bolivia intenta salir desde atrás con pelota al piso, con circulación, es decir, le da todas las posibilidades a que Chile haga una presión feroz, como la hacía antes, pero no la hace. Robó a Alexis Sánchez, se quiere meter al área, se le esperaba a Mampario, la pelota que viene para Valdivia está, tira cruzado está Alexis Sánchez, ¡Gol! 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 ¡Alexis Sánchez! ¡Gol! 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 ¡G Por fin llegó lo que querías Genio, lo buscaste tanto hasta que lo encontraste, lo buscaste tanto hasta que lo encontraste, por fin, por fin, por fin llegó Alexis Sánchez, por fin llegó Genio. La pelota de Vidal, el pase que viene, aparece, aparece Charly Mariano, quitas una pelota, roba Alexis Sánchez, toca para Valdivia, te la devuelven redondita, y el cabezazo de Palomita, sobre impactado, y la pelota dentro del arco ya cobran. Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 Alexis Sánchez, también Alexis usted, también usted Alexis, no se muera nunca papá. Golazo de Palomita de Sánchez, golazo BCI, primero de Alexis, golazo de BCI, el niño maravilla Sánchez, BCI, y sus nuevos servicios BCI accesibles. Y el gol que buscaba tanto, Alexis Sánchez con los pies, lo encontró con la cabeza, porque recupera una pelota y se la cede de inmediato a Jorge Valdivia, cargado a la banda derecha del ataque chileno, saca un centro preciso, precioso, directo a la cabeza de Alexis Sánchez, que se zambulle, una palomita muy ajustada al palo derecho del córtico que defiende Rommel Quiñones, no pudo hacer nada del arquero boliviano, gana 2 a 0 Chile con el primer gol de Alexis Sánchez en esta copa. Yambosellur haciendo el fútbol, la pelota la domina Yambosellur, juega para Charles Sarangui, se exigió contra el Raya, otra para Jan, la pelota la domina Jan, Yambosellur toca para Mati, la tiene Matías Fernández, vamos Chile, hay más que nunca, la pelota la domina, ras de suelo, vamos por el tercero, la pelota la juega, gana Chile por 2 a 0, lo vemos al aire libre, la tiene Mauricio Isla en terreno antagónico, toca para el mago Valdivia, la marca pega a José Eradín de Jarano, insiste Matías Fernández, si se guía por aquí, por allá, tocó, está Ángelo Enríquez, está... Yambosellur, gol, 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 gol. toma 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 apareciste de nuevo charles mariano rangis el príncipe señoras y señores desata el delirio desata la euforia jugada notable por la derecha aparece ángel enrique estira el centro el niño y ahí está charles mariano rangis por el segundo 21 minutos en el estado final del partido desata el delirio desata la euforia con esta dirección vamos rocalindo y más que nunca así te quiero chile así me gusta chile aparece charles mariano chile 3 bolivia 0 charles mariano rangis pelota en la red pelota en la red mató 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 charles mariano rangis emoción en el relato de ornesto díaz golazo de bc y segundo de charles el príncipe arangui y sus nuevos servicios bc y accesible y es una jugada larga de posesión y también de combinaciones la que termina con este gol de chile primero en el suelo después de una buena pared termina forje valdivia y mauricio isla la pelota la recepción a matías fernández que le queda la opción de remate sin embargo la sede sobre el sector derecho para que aparezca ángel enriquez mete un centro rasante con mucha fuerza en el segundo palo lo recepción a charles arangui sin dificultades porque había un defensor en el piso termina definiendo de todas formas prácticamente sobre la línea anota el tercero de chile el segundo personal y le da la tranquilidad en la clasificación de la roja ahí está Gary Vedel está gol 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 de Gary Vedel celébralo y disfrútalo a tu manera Gary celébralo y disfrútalo a tu manera se lo dedicas a tu señor a tu novia la pelota que está gordita que está embarazada te colocan la pelota por dentro de la camiseta celébralo y disfrútalo a tu manera papá eres el más fiero eres el más guapo eres de verdad puta que soy bueno la pelota que venía luchó pasó toda la cancha llega al área la recibe y le pega con derecha y la mete dentro del arco y a cobrar y sería todo señores pelota en la red pelota en la red mató 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 Gary Vedel para Chile Gary Vedel para Chile este sí Gary no te mueras nunca papá así te quiero y así me gusta roja linda Gary Vedel el mejor de todos Chile 4 Bolivia 0 Gary eres grande de verdad golazo de gol golazo de sombredito del Gary primero de Gary golazo BCI el pitbull medel BCI y sus nuevos servicios BCI accesibles y para la noche redonda de la selección chilena aparece un gol con el sello la fuerza y la categoría de Gary Vedel que roba una pelota e empuja al equipo desde la mitad de la cancha combina con el mago Valdivia y pica al área esperando el centro la habilitación se la pone en el pecho el número 10 de la selección chilena controla ese balón y luego define con la parte externa de su pie derecho por sobre el portero definición de calidad 4 a 0 gana Chile gol de Medel y lo gritaron todos los que estaban coreando su nombre reitere el marcador cabrero Maciza Ernesto Chile 4 Bolivia 0 Maciza tu mundo Maciza tu estilo al aire libre en cooperativa que el partido no te pille sin tu dominos pizza antecipa tu jugada en dominospizza.cl me llaman de un bar en Múnich y dicen que Guardiola celebró el gol de Gary Medel un gol de toques sucesivos y apariciones al espacio gran gol, tremendo gol el movimiento de Valdivia y Matías Fernández la pausa justa, la aparición de Gary Medel y define como si fuera como si fuera Alexis Sánchez gran, gran definición algunos dirán, sí, ya estaban 3 a 0 pero hay que hacer el gol fantástico juega muy en serio Gary Medel y juega muy en serio Chile no le perdona nada a Bolivia al aire libre, camiones Chevrolet con tecnología y susus tu éxito es su prioridad y no se olvide de pintar si hay que pintar, pintamos de color, pintemos Chile lindo siga pintando la cancha con su relato Ernesto Díaz Correa cargue Eduardo Vargas, tocó buscando a Jambosellur disfruta, festeja Chile disfruta, se divierte festeja la selección nacional acá está para hacer el fútbol Damián Licio la pelota la domina el equipo boliviano tenemos 37 en el segundo tiempo qué golazo, mamma mía fue una jugada brillante como dijo Ernesto porque fue dorada porque fue una joya porque fue una jugada brillante la del pitbull la pelota la domina el equipo boliviano tenemos 37 minutos Chile gana, gusta Golillo, es feliz Chile gana, la roja linda gana, gusta Golillo, es feliz en medio terreno la pelota la juega la escuadra boliviana pelota que viene para Bejarano acá está Bejarano está picando un hombre que es en esta oportunidad es Benver se mete a la área tocó a ras de suelo le alcanza a recuperar David Pizarro la juega atrás con el pie bravo le pega a Claudio Andrés con el pie hasta la mitad de la cancha el pase largo que viene para Eduardo Vargas arriba, dejó para la acción a un hombre aparece Vargas está, 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 está baja la Vargas baja la Vargas baja la Vargas no hubo nada me da la impresión que era Ronald Raldes el capitán baja a Vargas y no hay nada no cobrará del árbitro del partido Rodrigo Gómez sí, no sanciona la falta en contra de Eduardo Vargas yo voy a compartir en esta con el árbitro uruguayo para mí se le iba adelantando el balón al delantero nacional había dejado bien en el camino a Raldes pero le faltó ese toque el último para haber definido una maniobra que era de gol camiones Chevrolet con tecnología y su su, tu éxito es su prioridad y no se olvide porque sabes a qué hora ahora el estadio pero no el almacén en esta copa con experto güey Ernesto a 50 metros a 50 metros el árbitro uruguayo se apoyó en el asistente el asistente no lo dio pero Vargas merece también una anotación acá está tocando Moreno Martins en la gana y la recupera Charles Mariano Nanguis al 38 del segundo tiempo se le pasó no matricúlate hoy en el intensivo del preu como dicen los cabros Pedro de Valdilla Pedro de Valdilla Matías Fernández en la mitad de la cancha la roja de todos quiere hacer historia la marca de Martins con infracción cuando aparecía también Chubacero en la mitad de la cancha y tiro libre que favorece la escuadra de Chile tiro libre en la araucana tiro libre en la araucana la vida necesita más jugadores como tú la araucana la caja oficial de la roja está Davicho para efectuar el tiro libre en terreno propio tenemos 39 recorridos somos cooperativos al aire libre estadio Directivi costadera center quinto piso Directivi te cambia la vida al aire libre te cambia la vida y te emociona con el fútbol comienza su día con la mejor nutrición con hoja los productos en el balay.cl vamos Ernesto juega atrás en el fondo acá está Marcelo Díaz tocando para el mejor de todos Gary Medel el hombre del partido la pelota la domina acá está el himno así festeja la gente cantando el himno aquí en el Nacional extraordinario Chile se la ha jugado toda se la ha jugado entera señoras y señores el público festeja disfruta disfruta que al Estadio Nacional festeja Chile festeja el público de Chile la pelota la domina en la escuadra nacional Matías Fernández toca pero ahí Pizarro para Fernández protégete de la transferación cuidando tu piel con los antitransferantes me estoy emocionando con este cántico de nuestro himno Nacional al aire libre en cooperativa para el mundo llore tío llore es que la roja esta es la roja que nos emociona todo tío la roja nos emociona todo la pelota la tiene Ángelo Enrique es un costado de la zona penal el pase que viene para Matías Fernández golea gana Agusti golea Chile por 4 a 0 a Bolivia lo estamos viviendo ahora libre en cooperativa con alegría de siempre la pelota la tiene el mago Valdivia Valdivia toque descarga juego otra vez para Gary Medel este para Matías Fernández toca para Ángelo Enrique un costado de la zona para el centro rasante Raldes golea autogol golea 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 chileno golea 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 5 para Chile 0 para Bolivia aparece Ángelo Enrique en el centro ilusión rebota la pelota en Raldes se le mete sobre un costado al portero Quiñones dentro del arco nomás y a celebrar los chilenos a celebrar Chile a celebrar nomás junta el Líado La Roja y hasta en los cuartos de final de la Copa América lo está moviendo la red en cooperativa pelota en la red pelota en la red Gol en contra, Chile 5, Bolivia 0, Rández, contra su propio arco señores, a los 41 de la etapa final del partido. Gol de BCI, lamentablemente autogol del capitán boliviano, gol de BCI y sus nuevos servicios BCI accesibles. Y llega el quinto de Chile, no podía tener un mejor telón de fondo con los 47.000 espectadores que están a esta hora en el Estadio Nacional, cantando el himno de Chile. Otra vez tiró el busca a pie, Ángelo Henriquez, tratando de encontrar un compañero, no lo logró, pero sí encontró un rival. Ronald Rández, la pelota le da en el talón, se va por encima del golero Quiñones y se clava en un ángulo. El quinto para la Roja. Nuestros jugadores son titulares en todo el mundo y nuestro vino también. Gato, títico, chino, al aire libre, con la bolsa prepago. Copa América, 45 más 45 de claro, tienes un tiempo para hablar y otro para navegar. ¿Cuántos toques habrá hecho Chile hasta llegar a posición de área? Gran, gran secuencia, gran sucesión. Guardiola celebra con dos chop. No, pidió otro. Y Mourinho está indignado en Londres. Me pidió algo de Chocrut. 5 a 0, partidazo de Chile. Es difícil no perder el equilibrio con esta presentación de Chile. Ha sido un partido redondo, extraordinario. Hay altas, altas prestaciones individuales en este equipo. Muchos dirán, bueno, es Bolivia. Ojo, Bolivia llegó aquí con cuatro puntos. Y era sorpresa en este grupo en la Copa. No se dejó pasar a llevar por nadie. Y este equipo le hizo cinco. Entonces, está bien. Esta actuación es única. Es irrepetible. No se prolonga. Más allá, no sé qué va a pasar en cuartos. No sé quién toque. Pero esto, lo de hoy, es sencillamente extraordinario. Altísimo nivel de la roja. Llena hoy con Chelsea Power en contra de las estaciones de servicio. Chelsea está ganando Chile. En Chile los mejores del mundo juegan en el mismo equipo. Neumático San Jorge. Y usted es el jugador que quedó tirado. ¿Va a entrar la camilla? ¡No! Entra Arnica Verde. ¡No! 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 Tenemos 43 minutos recorrido. La Roja Linde, querida, gana. Gana, golea, Gusti y es feliz por cinco goles a cero a Bolivia. Lo estamos viendo en el aire libre en cooperativa, señoras y señores. Vamos por la hazaña, muchachos. La pelota la juega Bravo. Toca por la franca derecha para Gary Medel. Medel retrocede y toca otra vez para Bravo. ¡Tío! Al aire libre en cooperativa. Las mejores marcas son hasta de 70% de descuento. Solo en Easton Aulet Mall. Denos el marcador tablero, Basuz Ernesto. Chile 5, Bolivia 0. Prefiere el producto maciza por su variedad de diseño y calidad. Noche soñada, noche mágica, noche única, noche gloriosa, noche maravillosa. Acá en el Estadio Nacional, la pelota que viene por la izquierda. Actuación rutilante de la Roja. Actuación rutilante de la Roja. Sólido. La Roja Linde, la pelota la domina Marcelo Díaz en terreno propio. 44 de la etapa final del partido. Con cerca de 47.000 espectadores en las tribunas. Conozca los seguros de protección familiar de chilena consolidada. Puro amor ha dado la hinchada a los jugadores y estos le han devuelto el amor. Y los que escuchan al aire libre reciben el amor. Pase, pase, pase. Que no te pase la PCU. Maticúlate en el preu, como dicen los cabros, de Pedro de Valdivia. Charga Chile, la pelota que viene para Año, la Enrique sacó el centro. Y la pelota se va al tiro de esquina y córner para Chile. Uno más, un minuto más de tiempo agregado. Perfecto, uno más. El aire libre en todas las canchas. La mejor imagen la entrega a Canon, proveedor oficial Copa América. El centro que va a venir al área. No, prefieren tocar a ras de suelo. Acá está para hacer el fútbol. El chino la pelota la domina y la tiene David Pizarro. Acá está David Pizarro. Exigido contra la raya. La marca pega. La cosa está para hacer el fútbol. Lucha por Fía. Aparecía Morales. La pelota se pierde sobre un costado. Va a jugar la escuadra de China. El lateral ofensivo. Comienza su día con la mejor notición. Conozca los productos en www.herbalife.cl. Todo por el deporte. Che hoy con Shelby Power. Encontra en las estaciones de servicio Che. Gran emoción en el nacional y en el mundo. Que escucha al aire libre. Miren la velocidad de ese jugador. Está contrando en el fútbol. El fútbol. El fútbol. Comodidad de estilo con solo un clic. La emoción del relato. Con voz de Ernesto Díaz Correa. Sí señor. La emoción del relato. Y la emoción. Esta es la roja que nos emociona tío. Las pelotas rovinas. Damián Licio. Toca en la mitad de la cancha. El pase que viene para Miranda. Terminó el partido. Ganó Chile. Golió Chile. Ganó por cinco goles a cero a Bolivia. Nos vivimos en el aire libre en cooperativa. Señoras y señores. Rutilante la actuación de Chile. Gracias muchachos por las alegrías. Gracias muchachos por las emociones. Aquí al estadio nacional. Con más de 47.000 espectadores en las tribunas que salieron cita esta noche. Era una noche mágica, gloriosa y maravillosa para Chile. Rutilante el accionar del escuadro de San Paoli. Ganó, goleó y gustó. Por la cuenta de cinco goles a cero ante el escuadro boliviano.